Los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, en conjunto con la Policía de Chambly, llevaron a cabo la noche de este martes un operativo en este taller de mecánica de la ciudad de Chambly. Un hispano fue arrestado. Mundo Hispánico fue testigo en exclusiva de este suceso. Officer. Hi, Officer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poquito ahorita. Oye, mira, él dice, yo estoy en la línea con la persona que busca. Dice que va a salir. Dice que se va a entregar porque no quiere que lo lastimen, dice. Solo un momentito. Sí. Espera un momentito. Dile que se espera un momento. Ok, dice que... Dice que no quiere que lo lastimen. Dice que no quiere que lo lastimen, dice. Dile que, por favor... Ok. Esta puerta. Ok, ok, espérame, te voy a poner el tabú. Dame un segundo, el oficial te está oyendo. Espérame, 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 espérame. Ok, ¿te está escuchando? Hola, Filo. Sí, no abro, espérame, no abro. Espérame. Tranquilo. Dice que te tranquilices, dice que te tranquilices. Pregúntale. Estoy vengo. ¿Puedes salir la puerta del lado? Dice que abra la puerta del lado, por favor. ¿Cuál puerta del lado? ¿Cuál? O la de enfrente, ¿cuál? ¿Cuál? La de enfrente, si quieres salir por la de enfrente con las manos arriba, dice. Sí, Eric. Con las manos arriba, dice. Eric, 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 Eric. Con las manos arriba. Dice. No te van a lastimar, dicen. No te van a lastimar, no te van a lastimar, dice. Pero sal con las manos arriba. ¿No te salgo mucho, por favor? Sí. ¿Ya les dijiste? Sí, ya les dije que te van a salir. ¿Los oficiales saben? ¿Ya lo saben? Ya saben. Yo voy a salir con las manos arriba. Con las manos arriba, ya saben, ya saben. Ok, ¿ya salgo? Con las manos arriba, dicen. Con las manos arriba, por favor. ¿Ya estás afuera? Yo estoy afuera. Ellos dicen que no te van a lastimar, tranquilo. Ok, listo. Está la policía de Chambly también, no solo está ICE. Está la policía de Chambly. Yo voy a salir. Ok. Dice que salga, dice que salga. ¿Lo miras? Que te levante la camisa, que te levante la camisa. ¿Estás afuera? ¿Estás afuera, compasado? Que levante las manos, dice. Por favor, bueno, bájate la vuelta. ¿Estás contigo? Baja, baja. Baja, bájate la vuelta. Bájate la vuelta. Bájate la vuelta. Bájate la vuelta. ¿Te trataron bien? ¿Te trataron bien? ¿No te han golpeado? Déjame acá, pásale por allá. ¿Tienes que? ¿Por acá? Ok. No traigo ni nada, no traigo nada. Traigo mi medicamento, mi dinero, todo. Aquí no traigo, mi amor. ¿Qué es? ¿Más preguntas? ¿Qué es? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.